Nos acompaña Miguel Taboada, es ingeniero agrónomo, egresado de la Universidad Nacional de Buenos Aires, magister en Ciencias del Suelo y doctor en ECO y Agrosistemas por el Instituto Nacional Superior de Toulouse, Francia. Se desempeña actualmente como director del Instituto de Suelos del INTA, es profesor en posgrado de FAUA y es investigador principal del CONIJET. Le vamos a dar el inicio, gracias. Buen día a todos, gracias por venir. Por suerte en un taller en esto podemos estar más en contacto y más cerca a todos, así como espero que estén todos bien. Y bueno, muchas gracias a los organizadores de APRESID por esta invitación. El tema por el que me han convocado es que yo les cuente un poco cuál fue el costo de perder los cultivos de invierno sobre la rotación en los perfiles de los suelos. Y a confesión de partes, relevo de pruebas dicen, espero que no hayan estado algunos de ustedes en A Todo Trigo Mar del Plata porque también había hablado de esto. Entonces, como yo temía que el público se repitiera y anduvieran diciendo, este siempre dice lo mismo al final. Le he cambiado algunas cosas, por lo menos para darle otro tipo de mensaje, digamos. ¿Dónde apunto esto? Ah, a la computadora. No está saliendo, parece. Bueno, yo más que... En realidad el tema de hablar de cuál fue el costo de perder los cultivos de invierno, yo lo que voy a proponer es hacer una reflexión sobre qué suelos tenemos en nuestro país. Y, o sea, lo que les voy a contar, tiene algo de datos, pero tiene mucho de reflexiones personales que vienen de haber estado trabajando en realidad. Ustedes están viendo tres perfiles que toman una transecta de oeste a este en la región pampeana viendo nuestros famosos morisoles, que desde la escuela primaria nos vienen diciendo de la proverbial fertilidad de los suelos pampeanos, que Dios nos ha bendecido. Bueno, no los voy a engañar, es cierto. Es una noticia que es cierta, pero ese paradigma del cual nos metieron en la cabeza nos llevó a confiarnos demasiado y a pensar que con estos suelos tan bendecidos podíamos hacer cualquier cosa. Entonces, vamos a tratar de entender qué le pasa a nuestros suelos y cuál es el riesgo que tienen de no hacer cultivos de invierno, como otras cosas, entre comillas. Es decir, como dicen los astronautas, Houston, les voy a demostrar que tenemos un problema. Vamos a ver cuál es ese problema. En el mapa de la Argentina están viendo... A ver, nosotros los sueleros usamos la clasificación americana de suelos, que tiene 12 órdenes. Y la Argentina, que abarca varios climas, varias temperaturas, tiene los 12 órdenes de toda la clasificación americana. Pero el que prevalece por largo, lo ven en color verde, son los molisoles, que son esos suelos fértiles. Y que decimos, uy, qué tranquilidad, che, mirá, toda la Argentina tiene suelos fértiles y esa es la fama que nos hacen en muchos lados. Pero la reflexión que quiero proponer es la siguiente. Ustedes se acuerdan que los suelos se componen de partículas minerales y materia orgánica, una pequeña parte, y que esas partículas minerales son la arena, el limo y las arcillas. Donde, para tener una idea de lo que estamos hablando, las arenas tienen tamaños 25 veces más altas mínimo a las arcillas. Y si alguien anda en la industria de la construcción, donde uno tiene los ladrillos, el cemento y la losa del edificio, digamos que la arena, el cuarzo en suelo es algo así como la losa. Es lo que me permite a mí que haya partes aireadas, que haya ventanas, que haya puertas. La arena es lo que me permite que haya poros naturales en los suelos. Y la arcilla y el limo es lo que me genera algo así como los cementos. Es una simplificación. Con lo cual viene que aquellos suelos que tienen una proporción equilibrada de arena, limo y arcilla, es lo que llamamos los suelos francos, que es un poco la visión central de la fertilidad de los suelos. Bueno, ¿qué tenemos en la Argentina? Bueno, ahí teníamos el problema. Fíjense que una enorme cantidad de los molizoles pampeanos, si andan por provincia de Buenos Aires, los que están de Ruta 7 hacia el norte, y nos vamos hasta la zona chaqueña, Santiago del Estero, son suelos de loes. Y ese loes, como ustedes pueden ver ahí, en términos muy generales, por supuesto que hay toda una variación que quede claro, pero en términos muy generales, nos encontramos con que tienen 5 a 15% de arena. Por ejemplo, muchos molizoles, la serie pergamino, la serie salto, la serie roja, la serie roja tiene bastante arena todavía, pero tienen no más de 10% de arena y el resto es alcilla más limo. Entonces nos encontramos con un tema que nos falta la loza para dejar esa estructura aireada, hay un montón de cementos. Ustedes me dirán, che, pero tenemos suelos arenosos también. Sin ninguna duda, acá los tienen. Todo el oeste arenoso, que es un origen de médanos, de sedimentos mucho más modernos, efectivamente tenemos una gran cantidad de arena, 15 a 50% de arena, las cúspides de los médanos tienen más arena, pero tenemos otro problema, que vamos a ver que una enorme cantidad de esos suelos, si no la gran mayoría, la mayor parte de esas arenas son arenas muy finas, de tamaño casi pegados a las limos, con lo cual determina, encima son suelos en general con mucha menos materia orgánica, y por ende esas arenas finas con limos, con menos arcilla, hace que tengan una fuerte tendencia a la compactación. ¿Por qué le estoy mostrando todo esto? Que evidentemente nuestros suelos, desde el punto de vista físico, tienen características texturales que hacen que sean muy propensos a tener problemas de tipo físico. Con lo cual, la primera lección que tenemos, por lo cual yo decía que tenemos un problema, es que una enorme cantidad de nuestros suelos, si bien son fértiles, tienen materia orgánica, etcétera, etcétera, en realidad tienen poca arena, o arenas muy finas, con lo cual le sobra cemento, pero le está faltando esa loza del edificio, que es lo que a mí me permite que haya poros responsables de dirección y de drenaje. Entonces, si yo lo que tengo es una masa de suelo, ¿qué masa es responsable que genere los poros? Bueno, y aquí vamos a ver un poquito la historia. Aquí vemos, obviamente es una idealización de un molisol pampeano, que en realidad este suelo, si no tiene vegetación, no es más que una masa de suelo que se empaqueta sobre sí mismo, y si yo no tengo esas arenas que le permiten, esas estructuras que permiten que entre aire, es como que yo haga mi casa solo con ladrillos y cemento, sin la estructura de romigón. Estamos hablando de eso, no sé si se entiende. Resulta que los grandes responsables de generar esos poros van a ser las plantas, las raíces de las plantas. Y bueno, esto es un poco lo que pasa con un molisol pampeano, que yo le puse un cultivo de invierno, trigo, pero en realidad si quieren podemos hablar de cultivos de cobertura, de avenas, de centeno, las famosas raíces de las gramíneas, que en esa masa de suelo con poca arena, son las que a través de esa acción de perforación me van a generar los canales biológicos que van a ser los futuros poros. ¿Cómo se forman esos futuros poros? Bueno, cuando el trigo se cosecha o la planta se muere, todo el residuo decae y esas raíces que ocupaban el suelo se van descomponiendo y esos canales de las raíces al descomponerse van a ser los futuros poros, macroporos de los suelos. El gran mecanismo generador de poros biológicos en los suelos es la descomposición de las raíces, particularmente las raíces de los cereales que tienen tamaños que están en el orden de los 100 micrones, 0,1 milímetros. Son poros biológicos, macroporos, que permiten los mecanismos de aireación y los mecanismos de drenaje de los suelos, el drenaje rápido de los suelos. La segunda cuestión, ¿cuál es la siguiente? Che, es lo mismo, bueno, es bueno que haya gramíneas, es lo mismo que haya... Queda claro que si yo tengo pocas raíces voy a tener pocos macroporos biológicos y ese es un poco el perjuicio que tiene la soja y yo no quiero caerle en contra de la soja porque si hiciéramos monocultivo de algodón sería lo mismo y monocultivo de algodón también sería lo mismo. Y les aclaro una cosa, y créanme que con monocultivo de maíz también sería lo mismo, porque ¿cuál es el otro beneficio que tiene el trigo? Que el trigo en general en todo lo que es la zona húmeda lo estamos sembrando a 17,5 centímetros, la sola siembra del trigo genera todo un mecanismo mecánico de movimiento de la sembradora que me resquebraja y me genera fisuras mecánicas en los suelos y a su vez el trigo macolla mucho, me genera muchas raíces y eso me genera algo que se llama efecto risosférico en los suelos que es el gran beneficio de las gramíneas sembradas densas y ni qué decir de las pasturas, desde ya. ¿En qué consiste ese efecto risosférico? En que me aparecen otras dos figuritas o tres que son la macrofábana del suelo con la estrella que son las lombrices más las hifas de los hongos, particularmente las micorrisas que ambos me segregan compuestos orgánicos que son los cementantes. Esa mezcla de entretejido tipo Afroluc, ¿se entiende? Tipo Afroluc, es así, donde yo tengo una gran cantidad de compuestos cementantes segregados por las raíces mismas, porisacáridos, musílagos, que es un pegote, fíjense que en inglés lo llaman bonding, suprabond, pegan todo. Y el otro gran mecanismo es el entretejido, que en inglés lo llaman binding, entretejido. Esa red de raíces es lo que a mí me genera la mejor estabilidad estructural. Entonces, en definitiva, la mayor parte de nuestros suelos en realidad carecen, yo no digo todos, pero una enorme cantidad de nuestros suelos, carecen de esa estructura natural de arenas que les genera aireación. Y la única forma que tienen de generar macroporos es la biología. Las raíces, las lombrices, los bioporos, si se los sacamos, vamos a generar suelos compactos. Pruebas a la vista. Acá tiene esta foto que me dio mi tesista, Guille Peralta, donde estamos viendo un suelo, esto es de la serie Chacabuco, donde estamos viendo cuál es ese efecto de entretejido afroluc que genera el trigo. Fíjense la cantidad de bioporos entretejido de raíces y evidentemente que además de la cobertura que genera el trigo, el sistema radical, fibroso, denso del cultivo, uno dice el trigo, pero insisto, si vamos al oeste, el centeno es lo mismo. Cuanto más biomasa, mejor. Lo que promueve entonces una mejor agregación y bioporosidad en los suelos. Y quizás uno sabe mucho los beneficios que tiene el maíz, pero recuerden que el maíz estamos sembrando a 52 centímetros, 51, la cobertura de entrezurco tarda mucho más y nos encontramos que muchas veces los maíces, la cantidad de raíces la tienen más bien sobre el surco y no tanto en el entrezurco, con lo cual, en mi opinión, no genera el mismo efecto biológico. Otra vez, acá estamos viendo suelos de la serie peirano, este es un típico suelo molisol que no tiene casi nada de arena, peirano cerca de Rosario, son argiudales vérticos que no creo que tengan más de 7, 8% de arena. Estos suelos que son bastante pesados, que tienen un B muy pesado, si no le metemos raíces, no tenemos forma de tener bioporos en estos suelos. Y si no vamos a ver este mismo suelo, ¿qué pasa cuando hacemos monocultivo de soja? ¿Lo están viendo? Fíjense, como a la izquierda vemos un suelo de buena calidad, de la serie peirano, con agregados de tipo granular, la famosa estructura granular y migajosa que nos enseñaban los profesores de suelo, con bloques angulares, formas redondeadas, todo lo que es forma redondeadas en los suelos es algo beneficioso, proviene de la biología. ¿Qué vemos a la derecha? El suelo típico que viene de monocultivo de soja, pero estoy cansado de ver esto como un cultivo de algodón en el norte. Por favor, no es un tema de la soja solo. En general, todos los cultivos que tienen pobre sistema radical, que tienen pobre cantidad de residuos, que no ocupan el suelo, generan ese tipo de estructura. Ahí están viendo dos de las estructuras más perjudiciales que vemos en los suelos. Las de tipo laminar, que lo que generan es que los poros son planares, que el agua cuando cae no baja, sino que se reparte así, y lo que ven abajo son las típicas estructuras masivas fomentadas por las huellas del tránsito agrícola. ¿Qué otra consecuencia tiene esto? Evidentemente, esos poros planares que evitan que el agua vaya hacia abajo, evidentemente disminuyen la precipitación efectiva de los suelos. La foto que están viendo arriba de estructuras laminares y masivas es un suelo del Chaco de monocultura de algodón, por ejemplo. Abajo ven un suelo con maíz también en el Chaco, fíjense el pavimento blanco que hay. ¿Y saben lo que está pasando ahí en toda la zona chaqueña? Grandes pendientes muy largas, donde el maíz, a veces sembrado a favor de la pendiente, en siembra directa, por supuesto, genera escurrimientos. Son escurrimientos limpios, casi no llevan sedimento, pero generan unas cárcavas que me llegan hasta cortar caminos. Es decir, en esta situación, donde gran parte de nuestra agricultura en el norte es una agricultura de verano, fomentada en maíz y soja, a veces con escasa posibilidad de hacer cultivos de invierno por falta de agua. Habría que analizar otra nueva agronomía para el norte, que quede claro. Pero evidentemente esto me está generando fuertes escurrimientos y una baja economía del agua. Y ahí lo que ven a la derecha es una foto que me facilitó mi amigo Beto Quiroga, esto de la zona de La Pampa, mostrando lo que pasa con estos suelos mal manejados, con mala estructura, te cae una tormenta, y el suelo es incapaz de meter agua en el perfil y genera estos escurrimientos y genera estos encharcamientos y a su vez, si tenemos consecuencias ambientales importantes, porque si tenemos nitratos, estos nitratos se desnitrifican y se van como óxido nitroso hacia la atmósfera. Entonces, en definitiva, primera consecuencia de no hacer cultivos de invierno, primero, se genera mala calidad de la estructura, no cabe ninguna duda de esto y hay varios, yo lo estoy contando, pero puedo mencionar, varios autores que han publicado trabajos, estoy recordando a Karina Álava, que trabajó conmigo, estoy recordando a Carolina Sassal, que trabajó con Adrián Andriulo, es decir, somos muchos autores, estoy recordando a Fernando Martínez, a Graciela Cordones, a Oliveros, estoy recordando, somos muchos autores que estamos diciendo lo mismo, para que no se crean que esto es un hallazgo mío. Genera deficiente aireación y drenaje y genera pérdidas de nitrógeno. Vamos a lo siguiente, ya queda claro que esto genera compactaciones en los suelos. La segunda, che, ¿cuánto siente la planta esto? ¿Tenemos descensos en rendimientos? Y acá tengo una discusión bizantina, que habla de que, no, miráte que el maíz lo siente, pero en realidad la soja, que dijo una presidenta, que me recuerdo, que decía que era un yuyo, entonces, efectivamente, la soja tiene mucha plasticidad. Bueno, acá hay un trabajo bastante interesante, que lo que mandó Fernando Aronburumer, los de Inta Balcarce, donde participamos varios, participó Fernando Andrade, Patricio Grassini, que es un investigador argentino que está en la Universidad de Nebraska. Este es un proyecto a nivel global, que lo que trata de estudiar son cuáles son los gaps, las brechas de rendimiento de los principales cultivos a nivel mundial. Y en Argentina, el grupo que trabajamos en esto, con modelos de simulación, lo hicimos sobre trigo, maíz y soja. Y lo que encontramos es que las brechas de rendimiento respecto a secano para trigo, maíz y soja, están en promedio en la Argentina entre 40% para trigo y maíz y 30% para soja, con una variación que puede estar de 20 a 60%. Este es un paper que fue publicado, pero que a nosotros nos dice, insisto, es versus secano, no es versus bajo riego. Lo cual nos hace reflexionar que, efectivamente, si hiciéramos bien los deberes con el manejo de los cultivos, podríamos cerrar brechas en un 40% para trigo y maíz y en un 30% para soja. ¿Qué sería hacer bien los deberes? Bueno, si generar rendimiento en realidad es mejorar la transpiración y que esa transpiración sea convertida en fotosintatos que vayan al grano, uno podría pensar en cuál es la eficiencia del uso del agua. Y uno tendría que pensar que las dos grandes llaves de la eficiencia del uso del agua es la primera, que es lo que genera una buena siembra directa, es que gran parte del agua que cae de lluvia pase al suelo y no haya escurrimiento, y para eso hay que cubrir bien el suelo con rastrojos. Eso es lo que se llama la primera eficiencia del uso del agua. La segunda eficiencia del uso del agua tiene que ver con que el agua que está en el suelo y los recursos nutrientes efectivamente sean absorbidos por las raíces y convertidos en biomasa. Esas dos eficiencias dependen del manejo. Y tengo para mí que la mala calidad que están teniendo nuestros suelos, donde fíjense que la soja llegó a ocupar el 60% del área sembrada de la Argentina, esa mala calidad que vemos a menudo cuando poseamos, entre paréntesis, profesores de agronomía enseñan a los chicos a agarrar la pala, por favor. Sí, porque estamos todos con la computadora. Es decir, esa mala calidad que tienen nuestros suelos, fíjense ustedes que lo que está generando que una gran cantidad de los recursos almacenados, agua y nutrientes, no tienen soldados para la guerra, las raíces no les llegan porque hay compactaciones. ¿Y eso qué significa? Bueno, estos datos me los pasó Guillermo Peralta, pero la vez pasada estuve en Lincoln, acá está Miguel Álvarez, estuve con él, donde Fernando García mostró datos de Fernando Martínez, también muy interesantes en el área de Casilda. O sea, varios estamos mostrando cosas parecidas, ¿qué están viendo acá? Y lo que están viendo son, esto es la Gitas en Salta, donde la empresa A, no doy el nombre, en color rojo estamos viendo qué está pasando con el rendimiento de soja en rotación soja-trigo, y la empresa B, en color azul, qué pasa con la evolución de los rendimientos entre el año 2000 y el año 2015, cuando prevalece la monocultura. Claramente vemos que cuando tenemos una buena rotación, los rendimientos de soja están en un escalón más alto, y lo más interesante quizás es que las caídas de rendimiento, porque siempre hay variabilidad, generalmente asociada a años con menos lluvia, son baches menos intensos. Esto lo vemos en las Gitas, la vez pasada Fernando García mostró en Lincoln un trabajo muy interesante de Fernando Martínez, con Graciela Cordón y con otro grupo de Inta Oliveros, mostrando muy fuertemente, en este caso con agricultura, con mapas de rendimiento, cómo demostraba que con rotación teníamos mejores rendimientos de soja. Es decir, le estamos pegando los rendimientos con el normal manejo de los suelos. Estamos perdiendo dinero. Segunda consecuencia, entonces, no hacer trigo, menos rendimiento, no solo, fundamentalmente, maíz y soja, y también tenemos una mayor variabilidad de los rendimientos. Vamos a ver entonces cuál es la clave que tiene el trigo para lograr mejores eficiencias del agua. Por un lado, mejora la cobertura del suelo por residuos agrícolas, aumenta lo que se dice la precipitación efectiva, disminuye las pérdidas de agua por evaporación desde suelo desnudo, contribuye a controlar las pérdidas de agua por escurrimiento superficial, y lo que es interesante, estamos invadiendo muchos campos bajos, gran parte del avance de la agricultura fue en campos bajos, y este tipo de sistema que deja de muy descubiertos los suelos, está fomentando procesos de salinización. La cobertura de los suelos por el trigo, y por los cereales de invierno, y por los cultivos de cobertura, puede controlar los ascensos por salinización. ¿Qué es lo que está pasando con el consumo de agua? Acá hay un gráfico muy interesante, que es un trabajo de Octavio Caviglia, que lo hizo con Fernando Andrade, si no me equivoco, es la tesis de Octavio, mostrándole a ustedes, en este gráfico, la relación que existe entre la precipitación anual, las lluvias y la transpiración, en el eje vertical, mostrando, ven la línea 1 a 1 de equivalencia, mostrando que lo que más se acerca al consumo total de agua es la vegetación de bosque. Un poquito por debajo ahí no aparece la vegetación de pastura, y lo que muestra él, dos tipos de rotaciones, una de mayor intensidad, tres cultivos en dos años, trigo, soja, maíz, soja, y la otra, de un cultivo por año, por ejemplo, el monocultivo de soja, mostrando cómo la cantidad de agua consumida es más alta en aquella rotación de 1,5 de intensidad, versus la rotación de 1. Quizá ahora lo vemos más tranquilo, todo esto que vemos ahí, por debajo de la línea 1 a 1, es el agua no consumida del agua que cae. Esto es lo que a nosotros nos consume cualquier cultivo, a nosotros, fíjense ustedes, en un área donde yo tengo lluvias anuales, es un invento, mil milímetros o más, la línea verde que ven ahí. Fíjense que un trigo, el uso consumtivo, la transpiración total, depende de las variedades, pero pónganle que puede estar cerca de los 500 milímetros en su ciclo total. Un maíz en algo así también, una soja depende del grupo, un aciclo largo, una soja de primera, puede llegar a consumir hasta 600, un aciclo corto, una soja de segunda, puede estar entre 150 a 400, y así sucesivamente. Hagan rápidamente las cuentas. Ese número versus mil que caen, ¿a dónde va el resto del agua? Abajo. Se produce recarga de los acuíferos, la napa sube, disuelve mantos salinos, y nos llegan a la superficie aguas cargadas de sale. Entonces, los monocultivos dejan una importante cantidad de agua ociosa, es agua que no estamos usando para producir carbón y para meter carbón en los suelos y tampoco para generar rendimientos. Para hacer un número, es una cuenta de almacenero, pero en 10 años de monocultivo de soja se dejarían de consumir unos 5.000 milímetros de agua. En una rotación, trigo, soja de segunda, maíz, soja de primera, esta cantidad de agua ociosa disminuye 2.000 milímetros, nos haríamos 3.000. Y con pasturas, estaríamos cerca del equilibrio. Entre paréntesis, 8 millones de hectáreas de pasturas desaparecieron de la región pampeana, saquen cuentas. Entonces, la otra vez que me iba de Lincoln para la Carlota, el viernes pasado, agarré la ruta 8 entre Arias y Venado Tuerto, y mi mujer sacó esta foto. Miren qué bonito. Yo, en mi perra vida, perra cambia el término que quieran, jamás vi esto. Es terrible lo que está pasando, lleno de agua. Entonces, evidentemente, lo que estamos haciendo con los suelos en algo está influenciando, además que es año niño y toda esa historia. Tercera consecuencia, entonces, de no hacer trigo. Hay falta de dobles cultivos, hay recarga de acuíferos y ascensos freáticos, se producen inundaciones. Por favor, no pretendo decir que sea la única causa. Que quede claro, en tal caso, después hablamos de las inundaciones. Y en ambientes de campos bajos, la recarga de acuíferos disueble mantos salinos en el fondo de los perfiles, que suelen salir disueltas y se produce desalinización de suelos. Entonces, para ir terminando, no incluir trigo en las rotaciones causó perjuicios evidentes en la calidad de los suelos, fundamentalmente por deterioro de tipo físico, favoreciendo procesos erosivos, anegamientos y pérdida de nitrógeno. Segundo, estos efectos negativos en los rendimientos y produjo baches más profundos, mayor variabilidad. En años secos, a ver, no es lo mismo un suelo que está cubierto de residuos, como soporte una seca, que un suelo que está pelado, que evapora todo el agua. Y eso lleva a que, evidentemente, en años secos, cuando se ve mejor el suelo, mejor manejado. No es un invento mío. Los viejos, ¿saben lo que decían? Con agua cualquiera es agrónomo. Entonces, en años secos, el buen manejo rinde. Finalmente, estos desbalances de agua por menor consumo de agua de lluvia, dieron lugar a ascensos freáticos, inundaciones y salinización de suelos. Y se me ocurrió poner algo de conclusiones bis, creo yo, que vienen de otra tanda de trabajos que tienen que ver con los efectos ambientales y que son otros posibles impactos que no siempre contemplamos en lo incluir trigo. Y que son fruto de generar una discusión, me parece a mí. Tenemos una pérdida de oportunidad de secuestrar carbono en los suelos. Yo pido tomarlo con prudencia esto. La forma de secuestrar carbono en los suelos, indudablemente, es hacer pasturas, que quede claro eso. Pero hacer rotaciones más intensivas, con buena nutrición, con buena fertilización. Hay muchos ensayos hechos por el INTA, por la universidad, Valcarce, la FAUA, que están mostrando que es posible capturar carbono en pequeñas cantidades, cubriendo bien los suelos con rotaciones intensivas, que impidan que haya barbechos largos. Dejar de hacer trigo con barbechos largos y con encharcamientos, lo que generó es una menor mitigación de emisiones de gases a la atmósfera. Estamos contribuyendo con gases de efecto invernadero. No soy experto en malezas, pero me parece a mí que este fomento de los barbechos largos con suelos desnudos, tiene mucho que ver con la aparición de problemas de malezas resistentes, y esta fuerte tendencia que hay en el mayor uso de herbicidas con barbechos largos. Mañana tenemos un taller de glifosato, por ejemplo. Estamos pasando de 2 y 2 litros por hectárea, hasta 6, hasta 9 litros. Es una salvajada. Y lo peor que la sociedad nos está observando y se está armando lío. Algo tenemos que hacer. Y yo creo que con buena agronomía solucionamos una enorme parte del problema. Y también esta interrupción de los ciclos largos de siembra directa por labranzas desesperadas. La aparición de malezas llevó a mucha gente, o de compactaciones, a meter discos otra vez, a meter labranzas, a romper ciclos de siembra directa. Es decir, estamos estropeando un camino que llevó mucho esfuerzo y que por la desesperación de hacer monocultivo, estamos cortándolo, me parece a mí. Bueno, en una palabra, y ya termino, creo que, como decía la canción de un cantautor que decía, cuando un amigo se va a dejar un espacio vacío, el trigo dejó un espacio vacío y se ha notado. Y yo lo que creo que, muchachos y muchachas, volvamos a hacer trigo porque creo que vamos a ser todos beneficiados. No solo económicamente, sino también nuestros suelos y el sistema. Muchas gracias a todos por la atención. Acá mi grupo del Instituto de Suelos. Vamos a pasar ahora una serie de preguntas, así que se va levantando la mano, micrófono, allá tenemos el micrófono y lo vamos pasando. Sí, Miguel, una consulta. ¿Dónde? En esos suelos que están muy compactados y que obviamente no se venían manejando bien, ¿irías con cultivos de cobertura y rotación o harías alguna labranza como para arrancar y después, obviamente, hacer las cosas bien, no? A ver, a mí me parece que, ¿labranza de qué tipo? ¿Clásica o, por ejemplo, pasar un paratín, un descompactador? Eso es, ese tipo de labranza. Me parece a mí que las labranzas son una herramienta, perdón, la labranza tipo paratín es una herramienta útil cuando teníamos en presencia de compactaciones muy severas y tenemos poca opción de meterle raíces. Pero claramente si generamos esas hendiduras mecánicas que generan las labranzas, me parece que es esencial rápidamente meterle raíces y estabilizarlas. A ver, esas hendiduras no es más que simular los bioporos que generan las raíces, hay que estabilizarlo otra vez con agentes cementantes. Me parece a mí que en ambientes húmedos, en los cuales... A ver, ¿por qué hacemos eso? Vamos a pensarlo. Porque sentimos que el suelo está muy duro, está muy compactado, que la raíz no va a poder entrar en ese suelo. En realidad, ¿por qué no puede entrar la raíz? Porque siente dureza. Entonces, ¿cómo descompacta un suelo? De dos maneras, o le meto esa labranza o espero que llueva. Si llueve, el suelo inmediatamente se ablanda, yo le siembro cualquier cosa, la raíz no puede atravesar y esos poros biológicos los tengo sin recurrir a la labranza. Por eso, me parece a mí que la labranza... Tenemos una amplia experiencia... Cari, te veo ahí, ¿cierto? Estaba ahí con Carina, la tesis de ella que trabajó, que está acá presente, Carina Álvarez, con descompactadores, que nos muestran que, corregime tal caso, que con el uso de descompactadores, el efecto inmediato sobre el rendimiento de maíz en promedio está en el orden del 8%, pero con una eficacia del 50%, es decir, una eficacia que tiene mucho que ver con cómo venga el tiempo. Es decir, en años húmedos, muy probablemente el descompactador no surte ningún efecto, porque el problema es que ya el suelo está blando si llueve, ¿se entiende? En años muy secos falta agua para todo, probablemente hay una ventana intermedia en la cual el descompactador ahí produce un efecto interesante. Entonces, respondiendo a tu pregunta, me parece que depende mucho de cómo venga el año y del tipo de urgencia, pero estando los suelos húmedos y blando, el mejor descompactador es la raíz, meterle raíces que lo perforen y lo dejen estable. Cari. Si uno descompacta, después hay que ser más que cuidadoso con lo que se hizo. El suelo queda muy susceptible a volver a ser compactado. Entonces, si después de eso vamos con raíces, con un manejo preventivo de las máquinas para evitar compactación y demás, vale la pena. Si no, la realidad es que nos muestra que dura un año y entramos en un ciclo, en el viejo ciclo de las labranzas. Entonces, si voy a pasar un descompactador es porque después aparece la prevención y el buen manejo. Si no, no tiene sentido. No, el problema que uno ve, que mucha gente lo dice y es claro, es que la descompactación, por ejemplo, típicamente para hacer un maíz, después levantar ese maíz en otoño, en otoño llovedor, se te entierra la máquina, el suelo suele estar muy desparejo, o sea, tampoco es una panacea. Por favor, no pretendo decir que de ninguna manera hay que usarlo, yo creo que es una herramienta que hay que tenerla en cuenta, pero sí hay que considerar que no es una panacea y como muchas cosas, genera también efectos que no son los esperados. Y el otro tema que no acabamos de decir, el efecto residual que tiene una descompactación profunda, obviamente varía con los suelos, pero nosotros hemos encontrado para las hojas siguientes que todavía se podía llegar a sentir y luego va desapareciendo. Por eso un poco lo que dice Karina, me parece que es totalmente cierto, hay que entrar en un camino virtuoso, porque hacer descompactación y seguir haciendo monocultivo, las cosas se ponen peor que antes, me parece a mí. Aparte de otra cosa, cualquier labranza que hagamos perdemos materia orgánica y particularmente la más lábil, esa que nos costó acumular, me parece a mí. No sé si quedó... Gracias. Miguel, vos dijiste una frase impactante que es, la única forma real de fijar carbono es con pasturas. Efectiva. Efectiva. Perdón, o meter abonos. Bueno. Todo el estiércol de feedlot, todos estos estiércol, en lugar de tirarlos, estiércol de criadero de cerdos, meterlo en los suelos. Es otra forma muy efectiva de aumentar la materia orgánica. Bueno, y hablando de la frase esa, ¿no tendríamos que empezar a plantear en cambiar nuestros sistemas productivos si queremos mejorar la salud de nuestros suelos? Sin duda. Acá yo estaba, no sé si está Ignacio García Arena, que es el director de agricultura, si anda por acá. Bueno, Ignacio tiene una frase que me gusta, dice, en realidad lo que hay que hacer es la revolución de ganar el invierno de vuelta. Porque el avance de la frontera agropecuaria que hay que hacer no es deforestar más o perder más pasturas de las que perdimos. En realidad es ganar tiempo, en invierno usarlo para producir. Y lo otro, me parece a mí que el otro desafío es que la agricultura argentina, estamos hablando de pérdida de biodiversidad y estamos hablando de producir tres cultivos que eran la mayor parte del país. O sea, evidentemente creo que hay que buscar otras opciones, me parece a mí. Y lo otro, el uso... Yo defiendo fuertemente volver a las pasturas. Entonces, Telmo, acá, con Telmo lo hemos trabajado. Eso es lo que queríamos que dijera. No, no, sin ninguna duda. Pero para eso me parece a mí que en este momento los números de la ganadería vuelven a ser interesantes. Pero a mí me parece, con Telmo y un colega muy querido mío, que es Martín Correaluna, hemos estado trabajando mucho, ahí con Karina también, Patricia Fernández, trabajamos mucho con los sistemas CBI, que en un momento de superauje de la soja, con la soja a 500 dólares, creo que estamos hablando de año 2006, 2007, creo que logramos demostrar, primero, que es posible una ganadería sustentable que no compacte los suelos, siempre y cuando no se excedan las cargas animales en invierno. Creo que lo importante que hablamos con Martín era no pelar los suelos. Y algo muy interesante, casi no se usaba glifosato. ¿Por qué? Porque la vaca comía la maleza de invierno, incluso con experiencias muy interesantes con avena de invierno, y donde la clave es no pelar los suelos, las cargas no más de una cabeza, 1.2 por hectárea, y rotándolo con pastura. Y yo no entiendo todavía por qué el INTA no le dio más bolilla a todo eso, pero evidentemente le ha mostrado un sistema sustentable que competía con la soja, muchísimo más sustentable. Primero que diversifica producciones, conservamos pastura, metemos las vacas, hay más gente en los campos y usamos menos glifosato. Como dicen los economistas, win-win. Gracias, Miguel. No, por favor. Che, perdón. Y lo otro me parece que habría que analizar es todo este tema del uso de abonos, pero a no ser que el tema de las pasturas está claro, me parece a mí, pero me parece a mí que la otra cuestión es fomentar el uso de abonos, pero vamos a poner varios peros. Primero que hay varios peros. La primera cuestión que hoy por hoy está muy atado a la cuestión logística, es decir, no es lo mismo que esté agroservicios o lo que sea que te vende el tanque con el fertilizante y bla, 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 que el abono que manejas toneladas y tiene no más de un 3% de nitrógeno en seco. O sea, estamos hablando de eso. El abono es un fertilizante nitrogenado, tiene fósforo, pero gran parte del fósforo es fósforo orgánico y muchos abonos, particularmente el estiércol de gallinacea, puede tener sales, puede tener antibióticos, el estiércol que viene de las chancheras y también tenemos otros estiércoles como el estiércol de tambo, el efluente de tambo, en muchos intas, Inta Rafaela está trabajando muchísimo con ese tema, donde el riesgo que tenemos es el agua que usamos para el lavado de los piletones de tambo, que es agua salitrosa. Entonces, no es que los abonos son todo beneficio, hay que ver bien qué es lo que le estamos echando al suelo. Y después la otra cuestión es que, aun cuando sea beneficioso, yo esto me tocó verlo en Francia mucho, es decir, Francia usa abonos de todo tipo, entre ellos los cloacales tratados, o sea, que llaman eufemísticamente los biosólidos. Estos biosólidos tienen muchísima contra en cuanto a la aceptación por la población, por razones obvias, digamos, tanto que hay supermercados Carrefour que dicen acá vendemos productos que no fueron tratados con LeBou, le dicen ellos. LeBou son efluentes tratados. Pero, lo que ellos, por ejemplo, las grandes tratadoras de agua, Lionel de Zoho y todas las empresas, tienen empresas agronómicas adosadas, una llamada Agroderot Man, que hace toda la logística para el manejo de esto con plantas de stockage, le dicen ellos, plantas de almacenamiento, con todas las prevenciones ambientales que los efluentes no van a parar a los ríos, por ejemplo, están cargados de nitrógeno. ¿Qué estoy diciendo? Esto requiere toda una logística, no es que tiramos y se acabó. Y a su vez, en Europa, cada persona que aplica uno de estos abonos queda registrado en GPS por internet y tiene que pasar un tiempo hasta que no se vuelva a aplicar, implica todo un control a nivel municipal esto. O sea, estoy diciendo que se empezara un camino que no es simple. Miguel, te hago una consulta de lo que comentaste. Hay una situación muy preocupante, por lo menos que me toca vivir a mí, del centro de Córdoba, de los suelos salinizados, de hace poquito, ¿no? Suelos que el año pasado tenía agricultura de rendimiento 8 o 9 mil kilos de maíz, supongamos aceptable. ¿Centro de Córdoba en dónde? Y llamaría a la vuelta. Y hoy tenemos análisis de suelos con 20 PSI, si nos fueron los pH para arriba, y no teníamos napa en esa zona, no era una zona de napa, no era Alto Alegre, napa arriba. Y estamos pensando qué vamos a hacer. Lo del trigo ni hablar, ¿no? Eso lo tenemos claro. Ahora, ¿qué más podemos hacer con eso? Cuando uno se puede analizar por qué pasó todo esto, hay tres componentes. Yo con el tema del trigo hablé de uno de ellos. Uno es muy obvio. Pero estamos, año 2016, 2017, es año niño, estamos saliendo de un año niño, vamos a un periodo neutro. Está lloviendo más que antes. Bueno, no podemos hacer nada ahí, lo decide el de arriba. Simplemente, pero ojo, ahora estamos protestando, P, ponía otra palabra si querés, por la lluvia. Acordate la seca del 2008, 2009, dentro de unos años vamos a estar protestando por la seca. Entonces, lo que tenemos que hacer es el agua conservarla. Y conservarla. Entonces, cuando uno ve por qué se produjo todo esto, lo primero que uno ve es que este avance que hubo de la agricultura, no digo todo, pero en gran parte se produjo sobre suelos vulnerables. Y vulnerables, en algo que los sueleros llamamos los bajos con problemas de hidromorfismo y alomorfismo. De golpe tenías un suelo, no digo, porque en el área de Villa María hay mucho suelo sódico, por ejemplo, no sé si es el caso que estás hablando. Pero tenés mucha situación de un suelo que tiene un subsuelo sódico y arriba tenés 20, 30, 40 centímetros de un suelo de buena calidad, los natracuoles clásicos. Cuando yo estudiaba, ese era un suelo clase 6 que era para pastura, festuca y qué sé yo. Hoy es para soja eso. Está pasando eso. ¿Qué consecuencias tiene eso? Y que evidentemente si me sube el agua, eso abajo tiene sales y me genera esto que estás diciendo. Y lo que está pasando. ¿Qué otra cosa está pasando? O sea, tengo una pata, llueve más. Invadimos ambientes complicados. A ver, para que queden claros, según el mapa de suelos que hizo mi instituto, ya en la década del 70, me está traicionando la memoria, pero 40 millones de hectáreas... A ver, la Argentina tiene 60 millones de hectáreas de suelos agropecuarios. 33 los estamos cultivando en este momento. De esas 60, 40 y pico, 42, 44, son unidades cartográficas donde prevalecen suelos de esto que estamos hablando. Es decir, que una enorme cantidad de la agricultura la estamos haciendo invadiendo suelos que son problemáticos. Los sueleros, cuando clavamos la pala, los que están más alejados de los suelos, que me disculpen, pero rápidamente lo vemos, colores grises, desmoteados, concreciones, y ya sabés, vas a tener un lío alguna vez. Yo creo que se están haciendo las cosas ciegas. Y la última pata, me parece a mí, que me parece que le pega fuerte a Córdoba, creo yo. Hace dos años, me llamó la gente de Manfredi, fuimos a hacer una visita con la gente del CREA Jesús María. Era un desastre. Hubo lluvias que generaron un metro de sedimento sobre el suelo, se cortó la ruta 9, se cortó el puente de Jesús María, y la pregunta de los productores, ¿cuál era? Che, tengo un metro de sedimento, tiene pH 8, ¿qué puedo sembrar? Y cuando en realidad la pregunta es otra, che, ¿por qué pasó esto? Es una locura. Cárcava de metros, de 3, 4 metros de profundidad. Y en realidad, cuando podés indagar lo que pasó, fueron cambios de uso de la tierra y deforestación en la alta sierra, según lo que dicen, por avance de barrio cerrado, urbanizaciones, según lo que me dijeron. Entonces, si no cuidamos lo que estamos haciendo en las zonas altas, evitando que llegue todo el agua a los planos, vamos a tener todos desastres. Entonces, yo creo que el tema de las inundaciones, soy agrónomo, no soy hidráulico, el tema no es canales y que a ver quién le saca el agua a quién, nos peleamos los municipios a ver quién le tira el agua a quién. Yo creo que hay que verlo en forma integral, retener el agua en las partes altas, ser prudente con el manejo de los bajos y donde hay agua, consumirla. Y así vamos a entrar en un camino donde vayamos otra vez por el buen camino. Pero yo nunca vi todo el área Marco Juárez, Belville inundada, como la vi, por ejemplo. Entonces, pero cuando uno lo ve, uno ve que empieza a bajar agua, desde la depresión de Ancenusa, va bajando agua, baja agua de todo lo que es la depresión del río Primero, Segundo, Tercero. Todo el problema de la Picasa es la recarga que hay sobre el río Quinto, pero ya son problemas de recarga que vienen de la sierra y que van a una zona que es una olla geológica, la depresión del Abulalle. Y que hoy en día encima lo estamos complicando con canales, algunos clandestinos y otros que están cortando cuenque pasando de un agua del lado a otro. Parte del agua la están mandando a la laguna Gómez en Junín y Gómez la está mandando a Salto y Salto está P. suspensivos, no voy a decir malas palabras, porque nunca tuvo tanta agua y sin un salto, que nunca había pasado. Entonces, nos estamos peleando a ver quién le manda el agua a quién. Entonces, obviamente, esto requiere un enfoque más integral. Como dice acá mi amigo Ernesto Vigliso, una visión de escala. No me corrija, Cacho. Gracias. Sí, Miguel, como irvanando un poquito toda la excelente presentación que hizo y lo que estuvo comentando, preguntarle si desde las, digamos, usted como referente y, digamos, desde el INTA, desde Agroindustria, usted está viendo que hay por ahí interés en resolver problemas que donde tendría que entrar en el Estado, por ejemplo, empezando a hablar desde, digamos, desde el primer problema que por ahí el 60% del área agrícola está bajo arrendamiento. Y en el otro punto, hasta la cuestión técnica de el peso por eje de la máquina que está cada vez más superior. Entonces, por ahí hacemos doble cultivo, pero pasamos dos veces por el lote con máquinas que tienen 12 o 15 o 20 mil kilos por eje. Entonces, la pregunta es si, digamos, si hay, si está habiendo interés desde el Estado de mejorar estas cuestiones, digamos, para ir encontrando esos caminos que usted hace mención. Bueno, vamos a ir respondiendo a una parte. Una parte la hemos trabajado particularmente en la tesis de Carina que está acá adelante con el tema de las compactaciones. Y efectivamente, el gran problema de las compactaciones son las tolvas cargadas de cereales, más que el pasaje de los tractores y todo eso, donde evidentemente levantar un maíz de 12 o 13 mil o 14 mil kilos no es lo mismo que levantar una soja de 5 mil. La frecuencia de pasaje, el peso sobre los ejes es marcado. Hoy por hoy, quizá las estrategias, a ver, eso es inevitable. Entonces, la estrategia es generar espacio, cari, corregime, en tal caso acá, dame letra, pero fundamentalmente lo que sería espacios de compactación controlada, dejando espacios de servicio donde se usen para tránsito y lo que hay que evitar a rajatabla es el tránsito a la mansalva y en forma totalmente anárquica por los lotes compactándolos, dejando calles, calles de servicio donde se acerquen los tractores, se descarguen las tolvas, o sea que dejando espacios de servicio que se compacten. Hoy por hoy, digamos que a nivel mundial, la mejor medida de prevención, entiendo que es esa. Cari, te da. Una era que evaluamos el hecho de tengo un cultivo o tengo doble cultivo, en uno tengo más tránsito en forma aparente, en el otro menos, sin embargo, el maíz es mucho lo que se cosecha y en realidad tener doble cultivo, tener raíces vivas todo el año, ayudaba a que se compactara menos, o sea, era más efectivo esa fuerza biológica que el hecho debe pasar tal vez más veces. Aunque vuelvo a repetir, el volumen cosechado, la cantidad de toneladas cosechadas es lo mismo en doble cultivo que en un cultivo. Y otra es que la gente de máquina hizo cosas muy interesantes en lo que es un control de tránsito de cosecha donde proponen descargar en cabeceras. Ellos tienen datos que dicen que cuando uno hace ese ordenamiento el rendimiento es 25% mayor que si yo lo camino azarosamente todo el lote. Yo no sé si es verdad ese 25%, pero hay que intentar probar. Entiendo que es un desafío y demás, pero hay un montón de cosas preventivas no muy complicadas que tal vez se pueden intentar. No sé si ayuda. yendo a la otra parte de la pregunta que es tema arrendamientos y que se hace del ministerio, bueno, yo puedo hablar de la parte que me compete que obviamente no tengo decisión sobre los arrendamientos. Lo que voy a decir son opiniones personales, o sea, no son datos, con lo cual lo que voy a decir es absolutamente opinable. Porque cuando uno pone un dato, bueno, es el dato, se acabó. Estas son opiniones mías. A mí me parece que hay toda una... Evidentemente el hecho de que la mayor parte del área nuestra esté bajo arriendo es un problema. Por un lado es un problema porque tiene que ver con la forma que se manejan y por la falta de políticas de manejo y conservación en esos suelos. Si uno lo mira con otra visión, y acá alguna gente me va a pegar capaz, yo no lo veo tan malo. No me peguen por lo que voy a decir. Pero de alguna forma eso es lo que a la Argentina le permitió ser competitivo a nivel mundial. Porque tenemos un trabajo en escalas donde alguien pone la tierra, otro pone capital, otro pone las maquinarias, el contratista. Si lo vemos de ese punto de vista es una industria muy competitiva y que hoy por hoy a Argentina no hay que darle en cuanto a los precios para producir commodities. Entonces, matar eso me parece un error. Quizá lo que hay que hacer, creo yo, es lograr que eso se haga bien. y acá quizá está faltando el error del Estado. Yo personalmente soy contrario a la ley del randeamiento y toda esa historia. Sabemos bien la Argentina que echa la ley y echa la trampa. Y sabemos lo que pasa con los papeles. En cambio, sí, me parece a mí que soy más proclive de que haya una política de precios que favorezca las rotaciones. Porque yo no lo puedo obligar al productor que pierda plata. Pero fíjense la respuesta que hubo con el trigo solamente con el manejo de las retenciones. Entonces, creo que el camino es ese. Y el camino de vuelta a la ganadería, creo yo. Y quizás, insisto, estas son opiniones mías y son las charlas que estamos teniendo con el Ministerio de Agroindustria actualmente. Les aclaro, el Ministerio está lanzando el Observatorio Nacional de Suelos junto con nosotros, con INTA, que tiene por finalidad hacer una observación y monitoreo periódico del estado de calidad de los suelos con foco fundamental en carbono para atender compromisos internacionales de la Argentina. Lo otro que estamos hablando, se está empezando a hablar, es ver, no poner una ley de suelos draconiana, sabemos que con castigo no logramos nada, yo creo eso, la verdad, pero sí una ley de fomento que de alguna forma con algo del espíritu que tiene Uruguay, o sea, Uruguay tiene planes de conservación de suelos, pero donde realmente, si bien es una ley nacional que de alguna forma impuesta a los productores donde el productor es solidariamente responsable con el arrendatario, tengo entendido, pero que de alguna forma obliga a través, cumpliendo con, perdón, y con la colaboración solidaria de los colegas que hacen cursos de capacitación, fíjense que Uruguay ha logrado un mayor uso de coberturas, disminución de los barbechos, que en el fondo los productores terminan viendo que eso los favorece, porque terminan teniendo menor pérdida, los problemas de erosión que tiene Uruguay son atroces, entonces, no es que vamos a perder plata, en realidad vamos a proteger el recurso y vamos a terminar ganando más dinero, entonces yo creo que la forma de entrarle a la gente, mostrarle, mira, con esto te beneficio, no es que te voy a castigar realmente, y después quizá, creo yo, que lo que habría que detectar son aquellas áreas críticas donde evidentemente están comprometidos o ambientes muy vulnerables, sea por su biodiversidad o su humedad, por ejemplo, donde ahí sí hay que poner restricciones, creo yo, desde el Estado, pero en lo que es el manejo de la agricultura, creo yo que lo que hay que hacer son medidas más de promoción, pero ojo, todo esto son opiniones, que quede claro. ¿Tenemos tiempo para una pregunta más? Bueno, si no, por terminar el taller, le agradecemos a Miguel. Bueno, muchas gracias a todos.